Provincia TV sigue fortaleciendo su parrilla de programación con el fin de complacer a los televidentes y generar un impacto positivo en su salud. Por eso el equipo de producción diseñó un nuevo contenido denominado Vida Saludable con Provincia TV, un espacio que busca brindarle a los televidentes rutinas de ejercicio que les permitan mantenerse en forma y además cuidar su salud. Este programa se estará transmitiendo lunes, miércoles y viernes en horario de las 8 de la mañana. La idea de este programa es que todas las personas de todas las edades desde su casa puedan estar siempre activos. Tenemos diferentes clases de ejercicio, tenemos tips de nutrición para que todos desde casa ya saben estén conectados todos estos días mencionados y puedan desde allí siempre hacer ejercicio en familia de la mejor manera. Será una hora con rutinas variadas que se adaptarán perfectamente a personas de todas las edades y todos los gustos. Conforme pasen los días los televidentes podrán apreciar las intervenciones de profesionales en el área de la nutrición y otras especialidades de la medicina pues la idea es generar un impacto positivo en la comunidad. Tenemos todos los viernes bailoterapia que esto pues le gusta mucho a todas las personas para que siempre estén activos y pues qué le digo rutinas de diferentes clases para que todo quien lo necesite y que vea qué rutina le sirve pueda estar conectado y hacer estos ejercicios que son tan importantes para todas las personas. Pensando en el bienestar de los televidentes y conscientes de que la emergencia sanitaria no se ha superado, Provincia TV lo invita a disfrutar de sus contenidos en la programación desde la comodidad de su casa. Que de verdad pues la vida nos ha cambiado a todos y que debemos como ajustarnos a este nuevo modo de vida que tenemos ahora y que pues yo creería o nosotros creemos que va a ser por un gran tiempo. Entonces estamos nosotros tratando de llevar toda esta programación para que la persona pues desde casa pueda vincularse, pueda hacerlo como que no se olvide de estas rutinas o de estos ejercicios que hacían en otras partes y lo puedan hacer desde casa que por favor como siempre les recordamos para que no salgan, para que traten de no exponerse y nosotros como canal de televisión podamos aportar un granito de arena para que de casa pueda realizar muchas actividades que pues se hacían de otras maneras pero que ya no debemos hacerlo. Habrá bailoterapia, aeróbicos, rutinas y consejos prácticos orientados por profesionales. Esto y mucho más en Vida Saludable con Provincia TV. La cita es los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana después de Mañaneando.